El accidente tuvo un accidente, hay herido, hay lastimado, ya la gente le ha ido evacuando, una chica está en el piso, tuvo un accidente, imagínese. Lo último que me hace imaginar es que la de Pazalosa, gracias a Dios, ha movido, hay gente que se muestra realmente, como esto es un malo, tiene por una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia. El accidente tuvo un accidente, hay herido, hay lastimado, ya la gente le ha ido evacuando, una chica está en el piso, tuvo un accidente, imagínese. Lo último que me hace imaginar es que la de Pazalosa, gracias a Dios, ha movido, gracias a Dios, gracias a Dios. El accidente tuvo un accidente, hay lastimado, ya la gente le ha ido evacuando, una chica está en el piso, tuvo un accidente, imagínese. Lo último que me hace imaginar es que la de Pazalosa, gracias a Dios, ha movido, hay gente que se muestra realmente, como esto es un malo, tiene por una ambulancia. Esto está fuerte. Accidente, accidente, accidente de los trenes en Santo Domingo, República Dominicana, hay varios heridos y ahí están los bomberos, las ambulancias y todo es en la parada de Villa Mella. Ya estamos...